Las vemos a diario por la pantalla chica, nos comparten las noticias más importantes del día y hasta nos advierten de tráfico todas las noches. Y viaje tranquilamente. El 8 de mayo del 2000. Junto del Boulevard Monsignor Romero para comentarnos cómo se... Pero ¿quiénes son estas tres valientes mujeres? Antes que toda esa pila de información, son madres. Nos abrieron la puerta a sus vidas personales para compartir con nosotros esa tierna versión que pocos conocen. Arisol Dorat, versión mamá, es despeinada, desmaquillada, corriendo, sudando, nada que ver con la que ven en la televisión. Es una mamá que se levanta súper temprano a preparar loncheras. Un poquito de todo, creo que como todas las mamás salvadoreñas, esforzadas y con ganas de sacar adelante a nuestros hijos. Esa es mi versión. La parte favorita es que los 10 de mayo me vienen tres regalos. Pero la verdad que la paso chivísimo. Todos los momentos con ellos son aventuras y son favoritos, definitivamente. Son mis tres personas favoritas. No terminaría de contarte las travesuras de estos tres. Una de las que recuerdo de Josué, del mayor, es que una vez en un centro comercial yo me bajo del ascensor y él se va. Entonces yo aquella gritazón de que el muchachito se me iba y en lo que yo voy subiendo las gradas, él se baja en el ascensor. Y me tenía en aquel centro comercial como que si era loca. Nancy Barahona. Me gusta hacer juguetona con mi niña, me gusta enseñarle a ella. Apenas en un añito, o sea, estoy comenzando en esta etapa de ser mamá. Fue una sorpresa, pero me llenó de mucha felicidad. Creo que la mayoría, no sé, la primera vez que vemos el corazoncito en el ultrasonido nos emocionamos. Fue algo muy bonito. Partiendo de cómo me criaron mis papás a mí, el respeto ante todo, la perseverancia, a nunca rendirnos por lograr nuestros objetivos. En mi caso quizás ser fuerte, porque hay cosas que te rompen el corazón. Ver a un hijo enfermo, ver que un hijo se cae y se lastima. Mi niña apenas tiene un año, pero la llevé a saludar a alguien y le pegó. Entonces es como que, y no sé cómo lo he aprendido, porque tampoco se le ha enseñado eso. Carla Torres. Pues tiene una parte que es bien estricta, una parte que es bien dura y tiene una parte que es bien dulce. A mí me gusta apapachar a mi hijo a cada momento, que darle besitos, que decirle que lo amo. Pues cuando yo me di cuenta que iba a ser mamá, tenía 21 años, estaba en la universidad. No lo creía, al principio no lo creía, yo estaba cerrada. No, no puede ser, no puede ser, voy a tercer año de la U, no puede ser, ¿qué va a pasar conmigo? Vea, ¿qué va a pasar con mis estudios? Pues gracias a Dios todo salió bien, el apoyo siempre de la familia es fundamental para que uno pueda alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños. Cambia rotundamente, es un cambio de 360. Entonces porque uno cambia sus prioridades, ya no es uno, sino que ahora ya es un ser que depende de uno. Mi hijo me ve y me dice mamá, mami, cuando me ve en la tele a veces, o cuando ve los clips, o él ya sabe eso, Carla Torres para Tele 2, y él lo repite. Yo desgraciadamente nunca he pasado un día de la madre con mi mamá. Mi mamá ha vivido toda la vida en el extranjero, pero extrañó un montón, un montón, un montón a mi mamá. Y digo, qué bueno que los que la pueden tener con ellos, que la abracen, se la coman, de verdad, mi mamía está tan lejos. Y yo como quisiera un día de la madre poder festejarla, abrazarla y decirle cuánto la amo. A ellas y a todas esas heroínas que tuvieron ese privilegio de dar vida, Tele 2 les desea un feliz día de las madres.